¡Norma! 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 ¡Norma, los pelos! ¡Norma, los pelos, Norma! ¡Norma, los pelos, Norma! ¡Norma, los pelos, Norma! ¡Che, pero qué barbaridad! ¿A dónde te la llevas, Claudia? ¿A dónde vas? ¡No! ¡Claro que la Claudia! ¡No! 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 Esa Claudia siempre se perdona. ¡Che! ¡Che, me voy a un culo! ¿Qué son estos zapatos? ¿Quién se sacó los zapatos? ¡No! 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 ¡Porque el lado de Julieta y al pastor! Pero de este lugar, acá es lugar ¡De fosil te sacaron! ¡Yo no soy un nieto! ¿Dónde podemos ser un escolar? ¡Sos boludos grandes ya también! ¿Yo qué tengo que ver ahí? Omar, son nietos políticos, pero... Yo no tengo nada que ver acá. ¿Querés la llave? Claro. ¿Pero vos querés la llave? No. No tengo nada que ver eso. ¡Shh! Vos con el esquino salí. Vos tampoco. Dale, más adelante. Soy bonete. Más, más. Che, Omar. Ojalá, que yo es. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿A dónde tiramos? Es fuerte el círculo por salir bien. ¡Shh! 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 Amado, mira acá. Bueno. No, ahí es uno de ellos. ¡Ah! ¡Mirá! ¡Me está apoyando el canso! ¡No! ¡Me está apoyando el canso! ¡Este qué? ¡Sos lo normal! ¡Dale, dale! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Solvisa! ¡Aca que se borra! ¡Tú! ¡Sí! ¡Mirá la madre! ¡Mirá! ¡Mirá la madre! ¡Mirá! 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 ¡Lévantále un poquito con lo se vio! ¡Ahí al lado de ella! ¡Vos sabés cómo es! ¡Mirá! ¡Todos, los yernos! ¡Vamos! ¡Alla! ¡Venía al lado de acá! Mira. ¡Vamos todos nosotros, los yernos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vale, tía! ¡Buena, tía! ¡Buena, íntima! ¡Pone play! ¡Pone play! Puse play. Esperá que me fue tapilar. Este pelotudo con la bola está tapando Marcelo. ¡Para! ¡Esto lo tapó una, boluda! Carlos. No, acá me dio 200. No rompá la bola que no se puede mover. Sí, acá no se puede mover. Todos los yernos. Carlos, todos los yernos. Andá vos, Alejandro. ¡No se amontó! ¡Vaya, para allá! ¡No se amontó ayer o no? ¡Ay, Alejandro acá! ¡Papi! 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 ¡Senta la cara! ¡Papi!